Soy la hermana Norma Gixson, quiero dar un testimonio. Anoche, después que terminó la oración de Daniel, ya me escribí a mi pastor David Yang, porque me sentía mucho malestar. Tenía lo que llaman goteo posnazar, que es una producción excesiva de la mucosidad, y eso es muy desagradable. Produce dolor de garganta y uno tiene que estar tragando constantemente. Total que produce demasiado malestar. Una vez que le escribí a mi pastor David Yang, me llamó y comenzó a orar, compañero, sobre el cual oraba nuestro pastor principal. Y bueno, recibí la oración con Amén, creyéndole al Señor. Al rato sentí como el goteo posnazar se había cortado. Pude dormir, pude descansar, toda la nariz completamente destapada. Y todo el día de hoy lo he pasado bien, sin goteo posnazar y con todas las vías respiratorias normales. Quiero dar gracias a Dios Padre Todopoderoso en el espacio espiritual de mi pastor principal. Y gracias a mi pastor David Yang. Bendiciones.